Ahí metemos a los enfermos para mostrarle a la señora Merkel, la ambulancia que conduce a postulices como la sanidad griega, destartalada y con falta de medios, consecuencia de los planes de recortes aún por concluir, porque el nuevo gobierno deberá recortar 11.000 euros, privatizar empresas públicas y despedir a 150.000 funcionarios en los próximos tres años, si no convence a los prestamistas de que hay que renegociar el plan de rescate. Con las mismas medidas, si no pueden cambiarse, pero no poner más medidas de austeridad, no subir más el IVA y hacer algo para el desarrollo. Es el trasfondo de las últimas novelas de Petros Marcaris, el escritor griego más leído en Europa. El país será gobernado de nuevo y eso es muy importante, dice, la parte negativa, el voto neonazi y la polarización de la sociedad griega. Sigue de cerca la situación en España y recuerda con preocupación lo que vio el mes pasado en Sevilla. Una tienda cerrada, otra y otra. Esto me hace pensar que están siguiendo el mismo camino que Grecia. El nuevo gobierno tiene por delante una ardua tarea y enfrente una oposición que advierte que no se conformará con un retoque cosmético de un memorándum que ha empobrecido a la población y que ha agravado cinco años de recesión continuada.